¿Larguemos el 10% de la cita y no pueden sobrevivir yo? Porque ustedes, miren, disculpen que se lo diga con estas palabras. Ustedes ganan millonadas de plata. Nosotros ganamos 27.000 pesos, conversables, porque estamos imponibles el mínimo. ¿Por qué no quieren largar el 10% de la cita? Nosotros, personas como yo, hay muchas, no soy yo solo, estamos hablando de Chile entero. Mauricio. Yo no gano, yo no gano sin plata en este momento porque estoy sin trabajo, estoy, miren, estoy dependiendo de mi señora, mi señora está con licencia, ahora. Dime un poquito, acabo de decir que sí, que casos como el de usted justifican eso, lo acabo de decir, usted está urgido en este momento y entiendo que está atendiendo varias cosas, además, ojalá, ojalá porque está en la tele se den cuenta que todavía no le pagan el seguro de cesantía, ¿no es cierto? Ojalá que además sirva cierto el caso, pero acabo de decir justamente ejemplos como el suyo que no califica para el IFE, porque aunque estén los tres en la casa, los tres son 300.000 y su señora debería tener los 300 o los 260 y 40.000 pesos de diferencia es lo que le va a pasar el IFE. Entonces casos como el suyo, gente que gana un poco más y que ganaba un poco más y que no tiene ingresos y que tiene deudas por lo que ganaba, pues sí es el problema. Yo le estoy dando la razón, don Mauricio, después de explicarle que no nos engañemos con que usted va a tener que devolver la plata, ni nos engañemos con que el fisco se la va a devolver porque eso no va a pasar. Hay que asumir lo más probable que no va a haber devolución. Claro que sí. Mauricio... Lo que pasa es que yo no... ¿Mauricio? Yo no figuro en el registro social de hogares de ella. Mauricio... Figuro en ella y su hija y yo aparte, porque nosotros, digamos, viviendo un lazo de tiempo de seis, seis años, siete años, digamos menos. Mauricio, mira, tú dijiste algo que es bien cierto. Perfecto. Es mucha gente en Chile la que está pidiendo esto del 10% y por eso que hemos querido relevarlo con tu testimonio en el programa y que hay que tener la oportunidad de conversar con dos personas que influyen, por supuesto, en la conversación y en las decisiones que se ponen en el futuro en el país. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y tus datos, tal como lo han pedido el diputado y el senador, se los vamos a entregar para ver si es que ellos pueden gestionar la solución del tema del pago del seguro de cesantía, que es algo que la verdad es que hasta el momento no encontramos explicación. Te mando un abrazo, Mauricio, y te agradezco estas conversaciones menos en la Chile. Que estés bien. Una última palabrita. El seguro me lo estaba viendo la señora Carla Rubilar, pero como le digo, ahí estamos tirando la pelota, tirando el chicle, estirándolo. No me han pagado nada. Y si me pueden dar solución ustedes, señor Desbordes, los que están ahí en el panel, se los agradezco a el pie de corazón, porque no solo a mí, arrojen el 10% para todos los chilenos que nos necesitamos urgente. Pónganse la mano en el corazón por nosotros.